PDVSA no tenga que cargar, utilizando electricidad del Sistema Eléctrico Nacional, 26 megavatios y el resto ser suministrado a las comunidades vecinas, a la comunidad de Cantaura. Este es un proyecto que no solo incluyó la construcción de tres, de estas tres turbogeneradores, cada uno de 15 megavatios, sino que también incluyó la construcción de una línea de 69 kVA por 12 kilómetros que lleva la electricidad para interconectarnos con nuestro Sistema Interconectado Nacional, lo cual va a permitir, bueno, generar estos 45 megavatios adicionales. Hoy en la tarde estábamos hablando con el gobernador Aristóbulo y tomando acciones inmediatas, por ejemplo en Cabrutica, para incorporar 60 megavatios adicionales este mismo fin de semana con la reparación de unos compresores que vamos a hacer en PDVSA y que van a permitir cubrir ese déficit coyuntural que tenemos por la época de sequía que estamos viviendo, la época de demanda, alta demanda que estamos teniendo y que va a permitir que el Estado Azuátigui, bueno, sea minimizado los racionamientos que ha tenido que sufrir últimamente. Adicionalmente, tenemos y estamos trabajando toda la parte de la adopción de sistemas de agua con la ministra Isis ayer en las coordinaciones y como ya se vio con lo que el general Mata Domínguez hizo en el Estado Táchira, allí PDVSA y Corpolec, trabajando de la mano, trabajando como un solo equipo, por nuestro gobierno revolucionario, por la eficiencia del gobierno en la calle y demostrando con esta planta, esta planta de 45 megavatios, un nuevo logro, un nuevo resultado y como dije, plantas como esta en las próximas semanas, una por semana, se va a estar inaugurando, se va a estar incorporando, viene la planta de Morichal, viene una planta en Furrial, viene una planta adicional en Cabrutica y está una planta que Corpolec va a poner en funcionamiento en Oasis. Son cuatro plantas en las próximas cuatro semanas que hoy tuvimos la oportunidad de revisarlas y de estar prácticamente listos para el inicio de las operaciones en las próximas semanas donde vamos a estar reportando con usted en este gobierno de eficiencia en la calle. Adelante, señor presidente.